Yo no canto entre barrotes Yo no canto entre barrotes Canto entre barrancos Y hago eco con todas mis voces Pongo letra y verso a morsas suicidas A niños palestinos jugando la azotea Y al sonido de los misiles al caer Al son de Jadel en Gaza Los niños refugiados en Suecia Invernando por la tortura de volver a sus tierras Con el visado y la fecha de caducidad En un estado de eterno sueño De latente dolor Más de diez meses en coma Y a propósito del miedo Y yo empatizo con ellos Calma ¿Cómo estará su Jail de Gaza? ¿Cómo estarán los millones de niños Desaparecidos, refugiados y a la deriva? Oídos sordos y el mundo de espaldas Y yo comiendo carne Los gritos del Sáhara Y el nombre del viento Y tú qué haces, Raco Yo, escribiendo De leiro el cambio Con mi esquizofrenia Imagino y me lo creo La paz eterna Y el mundo alrededor de una palabra Amor En el Amazonas El sol está cayendo El cambio climático Por supuesto Culpable yo De la muerte Del incendio De sostener todo esto Pongo nombre a la patera eterna Y a la muerte del Ruhan El mundo árabe destrozado por completo Ni alfombras Ni collares Ni plata Ni sufis Ni el Edén en sus calles doradas El olor de sus especias La magia Ni mi cara de hermana Me arranco Por sus desiertos Los lleno de lagos De lloros y lamentos Me encuentro Es Raquel Hebrea Televisando el desastre Escuchando a Leum Inisiam Salam Alecum O Alakum Salam Que poco sé De arrodillarse A las seis de la mañana De sentir el rezo Por mis oídos destrozados De tanto tecno Alá Que poco sabe De la geometría del universo Me declaro insurgente De la incomprensión Y la indiferencia En contra del occidente Y el estado islámico Y el largo entecede Imágenes De barricadas El odio Cócteles Molotov Piedras Capucha negra Pegando al aire Las calles ardiendo La policía Quitándose las placas Volviéndose con el pueblo Que mal hace la esperanza Suicidio colectivo Y los bancos a la cuneta El gordo Dinero destrozado Por no saber utilizarlo El fuego Esperando por supuesto El humano eterno De la India Los cuentos De tierras vírgenes El cuidador del mundo Ha perdido Las arrugas De elefante El rumbo De la paz Del árabe Engordando por poder Y dinero Y dinero El humano por supuesto Y yo engordando El odio Los pájaros cantan Y el cielo se despluma Cae Y yo lloro La lluvia del cambio De la droga De lo bello Que me aten Con el sueño eterno De lo muerto Loca por contrato Dulce el vuelo De lo bello En mis alas blancas El vórtice Que haga romperse A todos los contentos El vórtice El vórtice El vórtice El vórtice